Bueno, sí, en el día de ayer hubo una nueva visibilización de una preocupación que es compartida, que es el traslado al centro territorial. Bueno, en el marco de todos los reclamos que han venido haciendo y con los derechos que las amparan, digo, eso no genera mayores situaciones, sí, por ahí compartirles lo que ayer hicimos público, que es en qué instancia estamos respecto al centro territorial. La semana pasada se inauguró el centro y tanto la construcción del centro como determinar después cómo va a ser la gestión de ese lugar. Está conveniado ya desde el 2021, suscripto tanto por el intendente de la ciudad de Santa Rosa como por quien entonces era ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades y lo que se establecía era que una vez culminada la obra, se iniciaba una mesa de trabajo justamente para poder pensar, acorde a las necesidades del territorio en principio y de Nación, Provincia y Municipio, de qué manera se iba a hacer esa gestión tripartita, que también lo hemos comentado muchas veces, es una novedad esto de que tres organismos del Estado gestionen un mismo espacio. Lo que hicimos en el día de ayer entonces con la Secretaría de Desarrollo Social es enviar las notas formales para solicitar que ya podamos dar inicio a esa mesa de trabajo, entendiendo que estamos próximas a poder habitar el espacio y ver de qué manera vamos a organizar ese traslado y la cohabitación del espacio entre Nación, Provincia y Municipio. Robledo deslizó la idea de que por ahí no iban a ir al centro. ¿Sigue esa propuesta de pensar cómo es que ya se van a mudar a ese espacio? Sí, por supuesto. Nosotras tomamos el compromiso del intendente Luciano de Napoli que la construcción del centro territorial era la solución definitiva para un problema de espacio físico que ha tenido eternamente la dirección de políticas de género. Desde que era un área mujer, hasta la actualidad es un área que nunca contó con un espacio propio, es la primera vez en la historia desde la creación, allá por el 88, 89, que va a tener un edificio pensado para el abordaje de las situaciones de violencia, pensado para la tarea específica que se hace aquí. Entonces, ese es nuestro norte, por eso el municipio sede, opone en colaboración el terreno, recordemos que el terreno pertenece al municipio, el financiamiento lo hace Nación y Provincia hace la supervisión de obra y para este municipio, para esta gestión, sigue siendo el objetivo que el equipo de género funcione allí en el centro territorial. Con respecto a lo salarial, ellas comentan que no han tenido aumentos desde que empezó la gestión y reclaman la apertura de las paritarias. ¿Cómo está esa situación? Bueno, apertura de paritaria es otro canal, no es justamente esta dirección quien incide en la apertura o no de las paritarias y qué temas se tratan. Sí, respecto de lo salarial, la municipalidad de Santa Rosa, el intendente de Santa Rosa, ha adherido a cada cláusula gatillo que el gobierno de la provincia de La Pampa anunció, entonces en ese sentido el aumento del salario de todos los trabajadores y trabajadoras del municipio ha ido creciendo acorde a las cláusulas gatillos que se han ido dictando desde el gobierno provincial.